Claro que sí chicos, porque hay que hablar también de estilo, otro de los segmentos tan gustados de nuestra revista informativa y tenemos que compartirle todo lo que aconteció en la Semana de la Moda de Milán, porque las famosas más destacadas de la Semana de la Moda son las que usted está viendo en pantalla. Una vez más, actrices, modelos, expertas de moda y figuras destacadas de las redes sociales y las artes se congregaron en la primera fila de este espectacular evento de moda, Milan Fashion Week. La Semana de la Moda de Milán, un evento altamente esperado y destacado en el calendario oficial, recibió a distinguidas personalidades una de las celebridades destacadas. En asistir recientemente al Milan Fashion Week es Anne Hathaway, luciendo un deslumbrante en el desfile de Versace, donde se presentó la esperada colección de otoño-invierno 2024-2025. Para la ocasión, la actriz eligió llevar un diseño drapeado de piel en color rojo, un vestido perteneciente a la colección recién presentada. En este evento se presentan las últimas novedades y tendencias para la temporada de otoño-invierno 2024-2025 de las renombradas y reconocidas marcas como Fendi, Gucci, Armani, entre otras famosas marcas, principalmente europeas. Así es que muchas mujeres destacadas en la Semana de la Moda, además de Anne Hathaway, también Aitana, además Olivia Palermo y Lucy Hale. Además, Bella Thorne, que es la que estamos viendo en pantalla. Otra de las que estuvo también es Emma Watson. Además, Salma Hayek y también Valentina Ferragni. También estuvo Ashley Graham. Además, Jessica Biel. La Semana de la Moda de Milán 2024, una semana que muchas famosas no se pierden por nada del mundo, no solo cantantes, actrices, también influencers y muchas personas que tienen que ver con el mundo de la moda. Karen, una actividad, un evento que siempre está destacando a nivel mundial. Bueno, una de las ciudades históricas en Italia que ha visto a cientos de casas de modas nacer, pues cada vez una propuesta diferente. Ciudades como Nueva York, Londres se preparan para esa gran semana, pues le tocó la semana en esta ocasión a Milán, que en este caso, pues tuvo cientos de actos o eventos paralelos también a lo que son las famosas pasarelas de diseñadores o de altas costuras y casas de moda. Pues muchos dieron de qué hablar en el caso de Fendi, que fue una de las que también, pues, revolucionó otras casas que se fueron por el mundo de la moda, Oversight, como el caso de Gucci. Yo sé que en este espacio de estilo vamos a tener esta semana cuáles han sido las tendencias que nos dejó Milán. El Oversight, los minis, el mundo británico retorna. O sea, que de verdad que Milán siempre apunta. No es que las demás semanas de la moda, como el caso de París, Nueva York, Londres, no sean espectaculares, pero siempre se busca en el caso de Italia, que es como donde también nace el mundo de la moda, muchas casas, para ver qué propuestas traen. Así que hoy termina, porque empezó desde el día 20 hasta este lunes 26, a ver cuál van a ser esos cierres explosivos. Muchos dejan lo último, así como para cerrar con broche de oro esta gran semana allá en Italia. Lo mejor de lo mejor siempre queda de último para que no se pierdan y siga teniendo esa expectativa. Además de los famosos diseñadores, también se da la oportunidad para diseñadores emergentes que están iniciando también y que han tenido algún tipo de impulso o de maestros como famosos diseñadores que se presentan año tras año en la Semana de la Moda en Milán. Así es que de ahí nacen muchísimos diseñadores famosos que posteriormente podemos presenciar y podemos ver a los famosos actores y también artistas luciendo estos espectaculares atuendos. Mira, Yami, rapidito, a través de las redes sociales se daba el debate porque cada vez que viene esta Semana de la Moda siempre se habla de la alta costura, de quiénes son las casas con mejores pasarelas y uno de estos, vamos a decir, exploradores del mundo de la moda de diseñadores habla de que tener una pasarela implica tener una colección de 200 piezas que estas no sean trabajadas en absoluto a máquinas, sino todo a mano. Ahí es donde da entonces la categoría de la casa de moda. O sea, de verdad que para aquellas personas que navegan mucho más el mundo de la moda no solamente pues ya lo que sale a la luz por esas grandes pasarelas o las grandes colecciones sino la esencia que tiene el diseñador desde cuando pone su visión, su creatividad para el siguiente año. Porque desde ya, ya están pensando lo que va a suceder para el próximo Fashion Week 2025. Bueno, y también luego estamos viendo entonces los artistas utilizando estos atuendos que se presentaron en esta Semana de la Moda usándolo entonces en diversos eventos sociales que ellos luego tienen esa participación.